¡Hola! Hoy quiero mostrarles cómo hacer un gel que sea súper, súper hidratante para nuestra piel. En esta receta hemos añadido uno de los mejores principios activos que van a hidratar la piel en profundidad, como son el ácido hialurónico de alto peso molecular, el pantenol, la orea, la glicerina y todos ellos en una base de aloe vera. Además de todo esto, este gel nos sale por un precio súper, súper, súper económico, ya lo podéis ver en nuestra web. Ahora vamos a ir a los pasos de elaboración. No olvidaros que cualquier duda que tengáis podéis contactarnos a través de e-mail, de WhatsApp, de chat y por teléfono y que todos los utensilios e ingredientes que veis en la receta los podéis encontrar en crema-medio-casera.es. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!